El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia autonómica, Carlos Mazón, ha hecho pública en el Fórum Europa su aspiración a una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Pese a ello no descarta, en caso de necesidad, un pacto con Vox, aunque marca sus líneas rojas europeísmo, igualdad, autogobierno y moderación. Desde luego no voy a renunciar ni a mi europeísmo, ni a mis prioridades con las políticas de igualdad, ni a mi afianzamiento del autogobierno, ni a mi carácter liberal, pactista y moderado. En su intervención en el desayuno informativo ha afirmado que no renunciará a sus valores ni prioridades políticas como la igualdad y el afianzamiento del autogobierno. Todo lo que no sea apoyar a la única alternativa viable que hay en la comunidad valenciana es permitir que siga el Frankenstein valenciano. Por tanto yo creo que la decisión es bastante sencilla en cuanto a aglutinar, en cuanto a concentrar la alternativa en quien verdaderamente la puede ejecutar. Durante el acto Mazón ha estado acompañado por el presidente nacional del Partido Popular, Núñez Feijo.